Mi nombre es María Cecilia Ramírez, soy del municipio de Garcinvila. Quise hacer este video para compartirlo con ustedes, ya que es un producto que me ha traído muchos beneficios para mi negocio, para mi hogar y para el de muchos hogares, ya que es una manera de consumir el agua sanamente y más fácilmente. Los invito a comprar filtros purificados de agua y comprar. Gracias por ver el video.